Joaquín tenía 15 años, Pedro tenía 16 Venían a Estados Unidos, salieron de Monterrey Traían grandes ilusiones del río Bravo Cruzar De llegar a Houston, Texas y ponerse a trabajar A Joaquín se le hizo fácil el río Bravo Cruzar Pero el río iba crecido y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso, casi perdió la razón De ver a su hermano ahogarse en ese río traidor Un año cumple mi hermano, que el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben, que a Houston jamás llegó Yo me hago pasar por él, cuando a mis padres escribo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo